El profeta Ezequiel Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este día. Hoy tenemos al profeta Ezequiel. Estamos ya en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Capítulo 17 de Ezequiel, del 22 al 24. Así habla el Señor. De sus ramas y todos los árboles del campo sabrán que yo el Señor humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. Aquí nos está diciendo el accionar de Dios. Y sobre todo como concluye, ¿verdad? Esta narración, esta palabra del Señor. Y por eso justamente decía yo humillo al árbol elevado. Upeago la y soberbia. Upeago el que se cree en Dios. Se hay cotasacane, se hay apotala, se hay aposea, se hay cotashea, se hay cosejaisa. Y dice exalto al árbol humillado. Como así también el Señor nos ayuda, nos fortalece y nos hace caminar, ¿verdad? A nosotros, el árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Viene mando Abba cuando vino el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Justamente se hizo toda una representación del árbol seco. Para dar a entender, queridos amigos, que si nosotros nos seguimos al Señor. Todos nuestros esfuerzos, ahí están. Hoy cotasana de ahí, el árbol seco. Vamos a pedir entonces a Dios que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todo lo que estamos haciendo por los demás pueda reverdecer. Reverdecer en una patria de justicia. En una nación donde exista el amor, la concordia, la solidaridad, la honestidad. Y que no exista más nada de corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.